Reunido con los trabajadores y ante los acontecimientos que son de conocimiento público, la pérdida de un compañero, se profundiza la situación. Hay una tristeza profunda, pocas ganas los compañeros de trabajar como lo venían haciendo, porque están todos muy shockeados. Entonces, vamos a hacer todas las medidas que sean necesarias para reclamar las vacunas. Después de este luctuoso hecho, ¿hubo un ofrecimiento por parte del gobierno de vacunas? Nosotros, desde la presentación que le dije a sus colegas del 27 de enero, solo hubo respuesta de la gerencia sonar, del Ministerio de Salud, que hemos pedido la vacuna, no nos contestaron, hemos pedido audiencia, nos respondieron que se va a afectar de acuerdo al plan vacuacional de vacunación nacional. La presentación que hizo Sergio Palazzo, la ministra Bisotti le respondió con una nota de la doctora Tarragona, que es la asesora legal, donde le dice, en dos puntos bien claros, el plan estratégico de vacunación corresponde al manejo al Ministerio de la Nación. Pero, que quede claro, que a la hora de la aplicación, las distintas jurisdicciones tienen suficientes facultades para determinar los grupos prioritarios, que es lo que ya no tiene explicación, porque no nos ha incorporado dentro de los grupos prioritarios. González, además de este empleado que lamentablemente pierde la vida, ¿cómo afecta el coronavirus? ¿Cuántos empleados hay aislados o con esta enfermedad? Bueno, esas son cuestiones más reservadas en cuanto a los números de compañeros contagiados, y tenemos varios contactos estrechos, razón por la cual la atención se va a ir poco a poco, y en un plazo no muy lejano, no vamos a poder prestar un servicio financiero que nuestra sociedad merece. Por eso exigimos, exigimos que se los vacunen, que se los cuide a los empleados, porque nos garantiza que medianamente se va a cumplir con todos los servicios financieros como debe ser. Miren, son las consecuencias que hay de la cantidad de obligaciones que hay que cumplir, y de la poca cantidad de gente. Yo le digo sinceramente, como le expresé recién, poco a poco se va a ir resintiendo más, en la medida que se vayan infectados varios contactos estrechos, se van a la casa y la planta personal cada día está disminuida. Por eso la atención correcta poco a poco va a ir desapareciendo. Le consulta ahora por el tema de la recarga en los cajeros automáticos. Más que nada los fines de semana no hay dinero en los cajeros automáticos. Mire, usted, le agradezco que me haya dicho eso. Hay más de 80 cajeros. Los grupos de carga han ido disminuyendo como consecuencia que son los más expuestos, que son los choferes y que son los grupos que van y recargan. Y hay un horario para recargarnos. Por más se ha resentido, porque los grupos de carga también han bajado, por lo mismo que le he expresado recién, que hay poca gente. Lamentablemente, del 19 de marzo, son los mismos grupos y se han ido contagiando, reitero, contactos estrechos, y así, lamentablemente, no se está dando, como usted dice, la atención que corresponde. Pero eso lo hemos advertido y hace más de 100 días que lo hemos manifestado ante las máximas autoridades. No supieron dar respuesta. No supieron dar respuesta. Me gustaría que les hagan nota, así como le hacen a los trabajadores bancarios, que expliquen, que expliquen por qué se han firmado decretos y no se los respeta. Somos esenciales a la hora de trabajar, pero a la hora de vacunar, no somos grupos prioritarios. Bueno, evidentemente, la función que cumple el sistema financiero en la provincia, no sé qué eran las evaluaciones, pero es importante, no digo que es extraordinario, es importante para el desenvolvimiento normal de las actividades de un Estado. Pero si eso no se cuida, y se cuida con vacunas, no con otro tipo de respuesta. Le pregunto, ¿la atención remota, telefónica, la atención por Internet, por canales no habituales, también es deficitaria en este momento? Le reitero, la falta de personal, usted lo va a ir viendo, así como los cajeros que me dijo, y no es por falta de ganas de trabajar, es por falta de gente que ya se está anotando, y estos últimos tiempos, con mayor razón.